Bienvenido a Hotel Cali, la mejor experiencia en Tapalpa. Disfruta de todas nuestras áreas, con toda seguridad y confort. Todos nuestros cuartos cuentan con un alto grado de sanidad, para tu seguridad y la de tu familia. Para más información, búscanos en redes sociales y pregunta por nuestras promociones. Te esperamos. Hotel Cali, Tapalpa.